¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a pedir al público que está acá presente y para quienes estén en las redes, que se levanten. Levántense. Ahí va. Todas las personas. Y ahora, siéntense cuando tengan en la cabeza un dato sobre las brechas. En particular, las brechas de género. Piensen en ese dato. Y si ya lo tienen en sus cabezas, pueden sentarse. Y del otro lado de la pantalla, anoten ese número. Y de esto se trata lo que vamos a hablar hoy. Tenemos datos en la región. Particularmente es sobre la diversidad y la equidad. Y los desafíos que tenemos es cómo concentramos y cómo generamos soluciones sostenibles. Y para eso me honra estar rodeada de personas que son disruptoras, personas que son changemakers o agentes de cambio, que transforman con sus experiencias las realidades en esta agenda tan importante y tan vital. Pero para hacer estas agendas necesitamos tener un propósito claro. No cualquier persona se dedica a estos temas en este momento del mundo. Por lo que mi primera pregunta a este gran panel, y voy a empezar con clemencia, es cuándo fue ese momento en tu vida en el que te diste cuenta que querías cambiar la realidad, que había algo ahí que tenía que ser diferente. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Muy buenas tardes ya. Saludo de manera especial a los integrantes del Banco Interamericano de Desarrollo, a su oficina en Colombia, también a la gerencia de los países andinos. Saludo de manera especial a mis compañeras y compañeros del panel. Y bueno, gracias por generar este espacio para reflexionar entre compañeras y compañeras de la región sobre estos temas que son tan importantes para avanzar hacia la garantía de los derechos de las mujeres. Bueno, yo me di cuenta de que algo no estaba bien, justamente por la situación que se vive en mi territorio, la condición de un territorio que lo tenemos todo, pero que a la vez se nos ha negado todo. Un territorio donde tenemos agua, por ejemplo, estamos rodeados de ríos, inclusive el mar Océan, de mares, pero nuestra gente no cuenta con agua potable. Donde los temas de salud, de educación, de acceso a la justicia, pues son bastante limitados para la población y particularmente para las mujeres. Y desde ese momento entonces empecé a trabajar desde la parte social, me vinculé a un proceso organizativo, a la red de organizaciones de base del norte del Cauca que venían trabajando sobre temas de discriminación. Posteriormente con la construcción de la represa salvagina que le negó derecho a los y las campesinas de esa región. Nos vimos motivados para trabajar por generar condiciones productivas para garantizar la vida y la permanencia en el territorio. Posteriormente, con varias mujeres de la región, organizamos el primer encuentro de mujeres afrodescendientes del norte del Cauca, lo que luego dio lugar al nacimiento de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del norte del Cauca, proceso organizativo de mujeres del cual he hecho parte durante gran parte de mi vida y desde donde he hecho todo ese trabajo social por la búsqueda de igualdad y de equidad. Y ahora, pues en este proceso de gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno que busca que precisamente ese cambio tiene que ser con las mujeres, liderado por nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez, trabajo por la inclusión, trabajo por la garantía y la protección de los derechos de las mujeres desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Muy inspirador y además hay marcado esta idea de ese propósito que te acompañó a lo largo de la vida y que ya está impactando también en tu presente. Y ahí aprovecho, María Inés, gracias también por honrarnos con tu presencia, siguiendo en este tópico de cuándo fue ese día y ese momento, si es que lo podés pensar en un momento o varios, como nos comentó Clemencia, que te diste cuenta que era necesario un cambio. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, bienvenidos a Panamá. Bueno, si tengo que hacer una introspectiva, te puedo decir que a pesar de estar por mucho tiempo vinculada al servicio social, al voluntariado de diferentes ONGs, entro realmente en el tema de luchar por la igualdad de género cuando me acerco a Voces Vitales de Panamá, que es una ONG internacional, pero bueno, el capítulo de Panamá, pero sobre todo en el tema de la problemática del embarazo adolescente. Y una de las situaciones que me hizo entender, primero, que creo que es importante, porque por el hecho de ser mujer no quiere decir que vas a estar luchando por la igualdad de género, y yo creo que ese es un punto. Y dos, que a veces nosotras las mujeres juzgamos o tomamos decisiones desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia vivencia. Y quizás yo no había vivido discriminación de género, ni sentía que había un tema de desigualdad, que lo puedes saber por data, pero cuando de alguna manera se te pone todo esto enfrente y veo el tema específico del embarazo adolescente, donde nuestra sociedad y donde gente muy estudiada incluso culpaba a esa niña adolescente de lo que estaba pasando. Y a esa niña adolescente se le cerraban muchas puertas. Y ahí me llama tanto la atención que me llama a una acción, a comprometerme por la igualdad de género y a comprometerme desde la sociedad civil en esta lucha, tanto del empoderamiento económico como igual por los derechos de las madres adolescentes. Muy interesante también conectar cómo estas historias se enlazan en el sector público ahora y tienen y cobran una vida particular con ustedes. ¿Qué pasa en la historia de Gerardo cuando también pensamos en los otros sectores, como el sector privado? ¿Cuáles fueron esos momentos que te encendieron para pensar diferente y generar un cambio y, por supuesto, cómo eso se relaciona hoy con lo que haces? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Muy agradecido en la oportunidad de contribuir en este proceso, representando a Edwards. Vamos a ver, yo he estado expuesto a procesos de manufactura y corporaciones por prácticamente toda mi carrera y siempre he estado consciente de las cifras de desempleo que tienen los países donde he trabajado y ustedes lo saben, al igual que yo, el desempleo femenino siempre está por encima del que vemos en la parte masculina y lo que me llevó a tratar de entender mejor lo que pasaba es contrarrestar eso con una realidad muy dolorosa y es que las principales razones para que una mujer deje de elaborar es cuido de sus niños. En ese momento empezás a ver algo que no está bien. En nuestra experiencia nos dimos cuenta que aunque en el país se cuenta con un sistema de red de cuido para atender esa necesidad social, por diseño no permite que mujeres que tienen un trabajo formal y digno con un ingreso mínimo de ley o superior tengan acceso a esas redes de cuido porque la red de cuido por diseño está diseñada para atender otra realidad. Entonces, mujeres que están en el mercado laboral activas con muy buenas oportunidades de desarrollarse tienen que tomar una decisión. O sigo trabajando o atiendo a mis hijos. Porque el hacerlo por vía privada le representa casi un 45% de sus ingresos. Lo cual lo hace una decisión de me quedo con mis hijos, no sigo desarrollándome en mi trabajo. Como me dijera, ahí fue donde mi equipo de trabajo y yo dijimos, tenemos que hacer algo y dichosamente, pues, una colaboradora nuestra nos presenta una iniciativa a través de la Fundación Debi que se llama Gana3. Ese concepto de Gana3 es como, en combinación con el aparato público que existe de redes de cuido, la empresa apoya a esas colaboradoras en necesidad, hacemos un programa de subsidio para que ellas puedan pagar una parte de ese costo. Nosotros, como organización, estamos haciendo un piloto. Damos ciertos fondos para que ellas puedan enviar a sus niños a la red de cuido. Y la Fundación Debi, que maneja todo el know-how de cómo conectar con las redes de cuido y hacer los estudios sociológicos, son un socio vital. Ahí fue donde dijimos, hay que hacer algo y decidimos ir por esa vía. Bien, parece que hay como un denominador que es pasar del dato a la acción, como decía también María Inés, y sobre todo entender qué pasa en las historias y en las vidas de las personas, como nos traía también Clemencia. Y Gerardo, trabajar en equipo, la colaboración, clave. ¿Qué sucede también en tu historia? Y acá para pensar otros ámbitos en los que nos estamos desarrollando. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Y cuál fue ese momento para vos que te hizo impulsarte y cómo hoy dialoga con lo que haces día a día? Hola, buenas tardes, soy Raquel. Un gusto estar acá con ustedes todos. Bueno, de mi parte, yo creo que me dio este clic cuando yo estaba en campo. Empecé en la compañía como coordinadora social de los proyectos de energía renovable en Brasil. y solo había yo, una o dos otras mujeres, una en la limpieza, otra en la cocina. Y siempre me preguntaba, mira, ¿por qué no hay otras mujeres trabajando en otros roles, como ingeniería, como electricistas, etcétera? Y cuando le preguntaba a otras personas, otros hombres, siempre me contestaba, mira, que las mujeres no quieren estar acá, las mujeres, este trabajo es muy duro para ellas, no soportan el calor, la temperatura, la carga horaria. Todas estas cuestiones. Pero yo estaba ahí. Yo me aguantaba. Entonces, lo vi que no era una cuestión de que las mujeres no querían trabajar, y sí que no tendrían la oportunidad. Y me dio ese clic y dije, mira, ok, si las mujeres no tienen la oportunidad, pero sí quieren trabajar, nosotros vamos a tener que armar esta oportunidad para que ellas empiecen a tener otras opciones de trabajo, a no ser cuidar de sus niños, o estar con su familia, o ser solo la cuidadora de la casa. Tenemos que empezar a pensar cómo las mujeres también pueden ascender a no tener dobles jornadas, pero sí trabajar y se desarrollar profesionalmente. Entonces, fue ahí que empecé. Y hay otro común denominador que es el cambio sistémico, que es empezar a ver las diferentes caspas y cómo eso que a veces estudiamos o vamos viendo en las investigaciones que tienen que ver con los sesgos, es también entender qué hay detrás y cómo también se puede transformar. Y ahí pasamos a preguntarte cuál fue ese momento, Maite, donde descubriste que querías cambiar las reglas del juego en un ambiente también bastante masculinizado en las inversiones y en todos los desafíos en los que hoy te dedicas. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación de parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Es un placer estar aquí en este panel junto con mis colegas, con Raquel. Como dijo Raquel, la pregunta es hubo un momento en que nosotros nos identificamos como una persona diversa, en mi caso como mujer y negra. Entonces, uno, en términos de aportar mi propia perspectiva, yo había esperado encontrar una situación de innovación, pero con el mismo perfil, poner ese criterio de que mujeres negras, hombres negros puedan ocupar un cierto lugar, es algo que se volvió una inquietud mía. Nosotros queriendo hacer una inversión para tener mayores oportunidades para los negocios y como dijo bien Clemencia, las mujeres negras no llegan a ciertos lugares y traté de entender el porqué. Y en parte es porque la red de contactos está muy limitada. Si uno estudia en una universidad o si tiene acceso a un grupo específico, eso ayuda a ampliar la red de contactos y determina hasta qué punto se puede llegar. Temo que yo empecé a entender eso y mover la propuesta de efectividad, lo que significa invertir en un negocio y ahí la formación es importante. De mi país, el 56% de la población es negra o morena. Nosotros aún así no figuramos en los cargos de lideranza. O sea que es un tema que me fue ocupando cada vez más en términos de cómo crear oportunidades y también en términos de atraer inversión. Y aquí hay un punto que es las bibliografías actuales, las investigaciones actuales nos hablan del concepto de interseccionalidad. Parecería que así como antes hablamos de datos, ahora hablamos de conceptos, a partir de cada uno de los aportes, esa palabra empezó a tener sentido porque cuando hablamos de nuestra región, hablamos de una región donde cada persona y sobre todo en el caso de las mujeres representan diferentes diversidades, no solo desde los pueblos indígenas sino también desde las cuestiones vinculadas a discapacidad, a otras comunidades en las que pertenecen y creo que este es un tema que tendríamos que llevarnos en agenda con todos los puntos que fueron aportando cada uno y cada uno de ustedes. Y ahí vuelvo al gran desafío y Clement te pregunto a ti ¿qué estás haciendo hoy diferente? Que quizás hablarías con la Clement que inició su carrera y vio esa diferencia en donde te podrías dar una palmadita en la espalda diciendo qué bien que lo estás haciendo. Contanos cómo hoy estás transformando y cómo hoy te agradecerías por ese inicio y ese camino y esa trayectoria tan desafiante y a veces solitaria. Total, bueno, yo creo que los retos siguen siendo enormes. Nosotros no hemos perdido la esperanza, nosotros nos juntamos en su momento frente a otras mujeres para continuar esa lucha que hicieron nuestros ancestras en su momento y creo que lo que estamos haciendo hoy desde el gobierno, desde un gobierno que busca que nuestra Colombia sea potencia mundial de la vida es precisamente la continuidad de esa lucha en la búsqueda de garantía y de condiciones para los derechos humanos, para los derechos étnicos y particularmente pues para los derechos de las mujeres. desde la consejería estamos desarrollando varias acciones encaminadas a lograr empoderamiento económico de las mujeres, necesitamos condiciones y garantías para empleo productivo, para generar una autonomía que permita un ejercicio pleno de derechos a las mujeres en todas sus diversidades. estamos también generando condiciones para la participación en los procesos de construcción de paz con un enfoque de seguridad humana, estamos haciendo, buscando que haya más mujeres en la participación, en la participación política, pero también estamos desarrollando acciones encaminadas hacia la atención, la prevención de violencias basadas en género que es un flagelo que lamentablemente pues nos afecta de manera profunda no solo en Colombia sino pues también en toda la región. Así que yo creo que no son cosas distintas las que estamos haciendo, son digamos la continuidad de un trabajo iniciado con otras mujeres en distintas regiones del país, con distintas digamos características, pero que finalmente hemos estado allí las mujeres de una u otra manera construyendo tejido social, construyendo construyendo paz, construyendo condiciones para que haya dignidad, para que haya inclusión y sobre todo para que la justicia social sea realidad en nuestro país. Muy inspirador y ahí María Inés contaste la historia de una red que te hizo red. ¿Cómo hoy vos ves eso que haces todos los días en tu agenda tan desafiante también de llevarla en un ámbito público? esa coherencia que nos contaba recién Clemencia. Bueno, definitivamente que como todos los países de la región y del mundo tenemos muchos retos y desafíos y Panamá no es la excepción y como Ministra de Desarrollo Social definitivamente que parte importante y fundamental de nuestro día a día es la estrategia en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, para ir sentando las bases para ir disminuyendo la desigualdad y en ese sentido el plan con MENA que es nuestra estrategia país como gobierno nacional pero también importante rescatar en el tema del cierre de brechas de género la iniciativa de paridad de género que tenemos en Panamá y que varios de los países de la región la tienen esta iniciativa de paridad de género nace en el 2018 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y hemos logrado en esta administración ir más allá en este momento tenemos 75 actores actores tanto gubernamentales como del sector privado y de las ONGs que trabajamos articuladamente en estrategias y planes de acción y que hemos impactado a más de 15.000 mujeres tanto para el cierre de brechas económicas como para por ejemplo la estrategia para el empleo de mujeres jóvenes y vulnerables así como también la estrategia para las STEAM estrategias también de emprendimiento femenino y buscamos en ese sentido importante las alianzas estratégicas las alianzas con todos los sectores porque cuando hablamos de la desigualdad y cuando hablamos de la desigualdad de género no podemos esa lucha no es solamente desde el sector gubernamental esa lucha debe ser una lucha de todos además estamos hablando de temas de derechos humanos por ende la lucha es de todos y debemos sumar a todos los sectores perfecto y ahí cuando estamos conversando en la acción ¿qué pasa Gerardo cuando en el sector privado a veces se traen estas agendas y se piensa en otros impactos ¿no? el impacto de la inversión el retorno de la inversión ¿cómo lo ves vos en ese accionable con esto que te despertó y que te comprometiste ¿qué podés aportarnos desde esa lógica? gracias sí definitivamente creo que la receta para muchos de los retos que tenemos en nuestra sociedad ya está inventada y es la colaboración público-privada y creo que también el involucramiento del individuo yo creo que de una u otra manera todos debemos de participar activamente y me gusta mucho lo que decías hace un rato es pasar de los números a las acciones como les comenté topamos con la suerte de que una de nuestras colaboradoras nos cuenta Vanessa Barrantes de quien nos sentimos muy orgullosos una mamá y profesional ejemplar nos cuenta de esta iniciativa y pues conectamos con ellos pero lo decís bien al final esto es un tema de inversión es un tema que sí estamos utilizando la infraestructura gobierno pero el dinero lo tiene que seguir poniendo el colaborador lo tiene que seguir poniendo la empresa entonces con este piloto lo que hemos tratado es de entender cuál es el impacto que estamos teniendo solo para darles una idea nuestra organización tiene en este momento probablemente 2.200 colaboradores de los cuales 60% son mujeres y de ese 60% tenemos aproximadamente 450 mujeres que además son mamás nos hemos planteado como equipo liderazgo el objetivo aspiracional de que ninguna mujer se tenga que ir de la organización porque tiene que ir a cuidar a sus hijos ¿cómo lograrlo? bueno tenemos que seguir trabajando con las entidades públicas pero también internamente viendo ese retorno de inversión a la fecha nosotros hemos podido rescatar cerca de 7 8 mujeres que estaban listas para irse de la organización y gracias al programa logramos que se quedaran y lo hemos dicho como equipo liderazgo con una nos hubiéramos dado por satisfechos pero también hemos visto mejoras circunstanciales asociadas a ausentismo llegadas tardías y lo más importante y conmovedor es que muchas de ellas nos dicen gracias a esto estoy tranquila porque los estudios socioeconómicos nos dicen que muchas de esas mamás dejan a sus hijos con otros niños con personas de la tercera edad que no están en condiciones muchas veces de lidiar con ellos hemos encontrado casos sumamente serios donde los cuidan personas con un tipo de adicción o dinámicas que representan un riesgo para el niño entonces cuando uno escucha eso y te das cuenta que también tiene un retorno de inversión al negocio nos da mucha aspiración y mucho optimismo de que este programa piloto que arrancamos pueda seguir justificándose y evolucionar porque estamos totalmente convencidos que el resultado llega y sobre todo cuando ves a una mamá que te dice gracias porque este programa me permite seguir acá pero me da tranquilidad y la oportunidad de crecer también profesionalmente entonces yo creo que nos toca seguir trabajando en que esto se pueda llevar a niveles mayores un indicador de impacto que además se traduce en una historia de vida que se multiplica en muchas historias de vida muy interesante y Raquel en tu caso quisiera hacer un doble clic fueron aportando la mirada y la importancia también de articulaciones público-privada de las inversiones de cómo esto también se traduce en el día a día contanos dos facetas que tenés desde Atlas una muy importante que tiene que ver con el tipo de inversión el tipo de financiamiento que tuviste desde Bidinvest y particularmente también el doble clic y lo hablamos antes de subir al escenario en relación a la población con la que trabajaste y cómo esto también y no quiero spoilearlo te hizo apuntar y hacer crecer un objetivo y un propósito como el que contaste al inicio claro solo me gustaría poner un poco de contexto acá nosotros somos una empresa renovable entonces por su core sostenible pero de verdad es que sostenibilidad no está solo en lo ESG de la cosa pero sí en todos los procesos y el principal de ellos somos nosotros el capital humano entonces trabajamos con muchísimas vertentes que tiene que empezar dentro de la casa con todas las cuestiones de los beneficios no solo para las mamás pero también para los hombres en términos de salida de paternidad de maternidad etcétera para que los colaboradores se sientan tranquilos en optar en escoger esto es muy importante que las personas escogen estar ahí todos los días trabajando hacia un futuro mejor y desde este ambiente que está propicio y seguro para todos los colaboradores podríamos crear soluciones para salir hacia afuera nosotros nuestro impacto mayor es en nuestros proyectos es en campo es donde conseguimos atingir mucho más gente tener dos tres mil funcionarios trabajando construyendo los parques solares eólicos y desde ahí sentimos la necesidad de mira tenemos que tener un impacto mayor en esta población en términos de que prosperidad no es prosperidad para uno sino es para todos entonces creamos este proyecto que se llama somos parte de la misma energía que es un proyecto de empregabilidad pero también de creación de capacidades locales en STEM para atraer la población femenina de la zona para trabajar con nosotros nosotros empezamos la compañía en 2017 teníamos un target tenemos 2% de mujeres trabajando en nuestras primeras construcciones hoy con la de venta del programa y también con incentivos y colaboraciones público-privadas llegamos a un 15% entonces es un número muy grande en términos de impacto socioeconómico porque estudios muchos estudios ya tienen previsión de que cuando la renta está en las manos de las mujeres esta renta va hacia educación hacia salud hacia la analogía de la comuna entonces esto es muy importante porque el impacto social es muy profundo y puede como durar muchísimo tiempo nosotros tuvimos dos proyectos impactados juntamente con iBid Invest que tenemos un blended finance en este proyecto con este target de género y este blended finance nos apoyó en esta iniciativa de ok vamos a tener una reducción de taja de financiamiento pero nuestra contrapartida es actuar un poco más fuertemente con targets con goals específicos para atingir a la población y como Martín mencionaba estábamos platicando de Brasil tenemos un componente racial muy fuerte y yo creo que el programa probablemente iba a este punto en algún momento pero con esta iniciativa junto con iBid pudimos tener un push mucho más grande y pronto en esta agenda de interseccionalidad entonces prácticamente 80% de nuestros colaboradores en las construcciones son personas negras autodeclaradas pretas y pardas y esto es un dato que nos alegra muchísimo en términos de que podemos trabajar con muchísimas vertentes de vulnerabilidad en uno solo programa y atingir a estas personas que muchísimas veces son las personas que están en las zonas periféricas o que son las que más necesitan entonces de parte de Atlas lo que nosotros hacemos es como promover esta agenda en muchísimas vertentes porque la diversidad son muchas áreas son muchas cosas entonces entender la profundidad de que estamos hablando no solo de género pero de mujeres negras que están en situaciones de vulnerabilidad que son mamás cuáles son los paquetes necesarios para que esas mujeres puedan elegir trabajar con nosotros entonces tenemos un beneficio de auxilio guardería porque ellas necesitan dejar sus hijos con alguien porque si no no logran trabajar con nosotros o no logran hacer los entrenamientos necesarios para trabajar me gustaría dejar aquí este mensaje aprovechar este foro que es tan high level en términos de que muchas ideas pueden ser creadas pero la necesidad de aprofundizar el asunto es urgente necesitamos hablar de que no solo las mujeres pero los afrodescendientes la población indígena los adolescentes todos ellos necesitan de particularidades son poblaciones distintas que tienen necesidades distintas y que su paquete de beneficios tiene que ser mayor porque si no no van a salir en la misma línea de los otros grupos vulnerables que ya tienen su privilegio entonces esto es un asunto que tiene que estar en las mesas de boards tiene que estar en mesas de alta gerencia en gobiernos en empresas esta tiene que ser la discusión ok lo que necesitamos hacer para que todas las personas tengan oportunidades iguales entonces me gustaría dejar este mensaje acá en este foro muy potente y necesario y traigo algo que trajiste Raquel que tiene que ver particularmente con la idea de mirar el contexto leer a las personas y encontrar ahí su talento y potencial Maite en el desafío de un campo semántico que cuando alguien habla de startup y si piensa en Estados Unidos hombres blancos americanos y esas particularidades ¿qué podés contarnos de tu iniciativa? ¿qué hace diferente conectando con lo que mencionaba Raquel y que le da un valor y una potencia que esta audiencia necesita conocer? Sí Raquel tiene toda la razón dice en términos de contexto lo que necesitamos es movilizar dentro de estructuras dejar de lado la superficialidad y ir al fondo entonces hay por ejemplo joint ventures por ejemplo un fondo de inversión para la población negra y mujeres periféricas en América Latina y allí buscar un fondo de inversión que se interese en temas tecnológicos trabajando con hombres y mujeres de raza negra como protagonistas pero es un desafío es algo que nosotros hacemos y encontramos que esto sirve para mover el ecosistema BidLab ha brindado estas oportunidades de modo que eso permite un canal de acceso para nosotros desarrollarnos en términos de contexto mi plataforma de Black Rocks es un fondo de inversión de Black Rocks y la idea es tener este nombre que representa lo que significa el diamante negro es decir la raza negra en Brasil y al desarrollar esta solución hemos ido creando una forma de acelerar negocios con el liderazgo de mujeres negras entonces así vemos como la gente puede desarrollar oportunidades para que estos negocios puedan conformar una red el gran potencial de Black Rocks es interconectar a estas personas las personas que fundaron el ecosistema a veces los ecosistemas son demasiado blancos son muy etnocéntricos y allí podemos trabajar con innovación y tecnología nuestros resultados han sido increíbles en los últimos dos años en donde nosotros hemos trabajado con 24 startups en tecnología ellos emplean personas consiguen inversión por más de 10 millones de reais en inversión eso creando oportunidades para empleo para transformar la región son negocios que logran llegar a diferentes acciones y luego está el desafío de crear un fondo de inversión que va a tener un impacto incluso mayor son 20 negocios en los cuales vamos a invertir entonces esto trayendo oportunidades para el grupo que no logra llegar a los grandes fondos de inversión entonces como estamos pensando en el ecosistema de venture capital está esa brecha en donde hay negocios liderados por mujeres periféricas personas negras pero no tienen acceso a los grandes fondos de inversión no logran atraer la inversión de modo que hay que mantener los bootstraps el ayudarles a que ellos mismos se levanten levanten sus negocios y hay nuevos líderes queremos que sean personas negras personas de mujeres periféricas y que participen en diferentes actividades siempre con miras a la inversión son personas muy capaces y si nosotros miramos la inversión para el desarrollo de negocios creando oportunidades para que las personas puedan brincar diferentes etapas y esto le da a las personas lideradas los líderes negros a contribuir al desarrollo de la inversión invirtiendo en la cultura la valorización de esa población y acá voy a permitirme hacer un momento de pausa que deben estar todas las personas además pensando bueno del dato a la acción de la acción a las personas de las personas a cambiar incluso cómo les decimos a las cosas donde entramos en los juegos y en las reglas del juego que ustedes también a la hora de estar desarrollando y liderando están haciendo también un cambio sistémico en esos espacios donde están transformando pero este es un panel sobre alianzas y fueron hablando y fueron trayendo cómo fueron potenciándose con las alianzas así que el juego que les voy a proponer es un juego que a veces quienes emprendemos y lo digo porque también emprendemos en sectores públicos en el tercer sector y en el sector privado somos intrapreneurs pensamos siempre un sueño y ese sueño o ese deseo fuerte tratamos de no ponerle condicción antes no ponerles lo que decimos a veces la letra chica y acá voy a tratar de dividir este panel que venía muy enlazado y preguntarles al sector público si el sector privado puede darles ese deseo sin condicionantes sin letra chica ¿qué le pedirían? que no le pedirían pero acá es un deseo bueno yo al sector privado le pediría que es muy importante la articulación el trabajo articulado con el sector público yo creo que los recursos que se tienen desde lo público pero también desde lo privado trabajando en la misma dirección se convierten en una herramienta muy potente para superar las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país y en nuestra región yo creo que los recursos tanto humanos como técnicos financieros articulados de manera adecuada y buscando siempre como privilegiar los derechos humanos los derechos de las poblaciones en nuestro caso por ejemplo las poblaciones que han sido menos atendidas por nuestros por gobiernos que nos han antecedido recursos aplicados a regiones donde ha habido menos el accionar incluso la misma empresa donde las poblaciones han tenido menos oportunidades pero también donde justamente la situación de esa visión extractivista que ha profundizado la violación de los derechos humanos en nuestra región se convierten pues en una gran oportunidad para contribuir a disminuir las brechas y a garantizar oportunidades y de manera especial para las mujeres yo creo que también en el marco de la necesidad de construir una paz una paz que debe trascender a nuestro país porque entendemos que hay muchas regiones hay muchos países de la región con situaciones problemáticas también que no generan garantías y condiciones para una sociedad libre y en paz es fundamental también pensar en cómo la empresa privada contribuye a disminuir esas acciones que son las que han llevado a la generación de los conflictos en nuestros territorios y una de ellas precisamente tiene que ver esa visión extractivista donde priman los intereses económicos por encima de los derechos de la gente entonces si empezamos a profundizar ese diálogo con esa perspectiva entendiendo que pues el tema de la humanidad debe estar por encima de nuestras aspiraciones de nuestras aspiraciones económicas pues creo que eso es fundamental excelente bueno fue bastante extenso el deseo pero con una solución clara que tiene que ver también con una conversación común con un foco común y compartido Mayrina si tuvieras que pensar en un deseo sin condicionantes bueno que sigan invirtiendo y realizando acciones afirmativas en el cierre de brechas de género incluyendo a las mujeres en sus empresas aprovechando alianzas estratégicas público-privadas como en Panamá la iniciativa de paridad de género y tomando esas acciones afirmativas como las que estás accionando tú con la conciliación vida-trabajo con oportunidades hacia el apoyo en un sistema nacional de cuidados que debemos tener como país cada país lo debe tener pero de nuevo ese trabajo articulado que no es solamente desde el sector público la responsabilidad de todos por ende son aliados estratégicos y deben apoyarnos también en eso excelente bueno y ahora nos vamos al sector que tendría que pedirle al sector público algo un deseo sin condicionantes ¿se animan? ¿por dónde empezamos ahí Gerardo? creo que lo tenés también ahí en mente vamos a ver yo coincido mucho con la ministra y del lado privado diría que esperaríamos congruencia y consistencia ¿verdad? yo creo que cuando legislamos o establecemos programas y vemos todo de manera aislada generamos muchas veces un conflicto en sí mismo les comento este caso hay beneficios que estamos incentivando a la gente para que no trabaje me es mejor irme a la casa para estar seguro que mi hijo en la edad temprana que es donde la inversión en educación te genera el mayor retorno hay estudios que dicen que por cada dólar invertido en la etapa temprana se convierte en ¿cuántos? 6 dólares o más ¿verdad? pero entonces la mujer decide para darle eso a su hijo sacrificarse ella y no trabajar porque los programas lo que le impiden es trabajar y lograr eso porque tiene muchos ingresos yo creo que las políticas tienen que ser congruentes y consistentes con lo que aspiramos ¿verdad? para que entonces de manera conjunta estoy de acuerdo que es un proceso de colaboración y en donde el individuo también juega un papel importante me encanta lo que mencionaba Raquel yo creo que al final está claro que hay muchas diversidades y muchas realidades desde cada una de ellas como pasamos de una posición de resistencia a una posición diferente de participación claro el gobierno tiene que dar ese andamiaje congruente consistente con la seguridad jurídica que corresponde y entonces la empresa privada que haga ese puente entre el individuo y esa aspiración yo te lo plantearía de esa manera excelente y ahí Raquel le agregarías al deseo que también con todo que Clemente dijo pero de mi parte inversión en la educación como principal manera de cambio de sociedad como no hay otra manera no hay otra vertente y si no empezamos a generar una sociedad que piensa en colectivo no veo tantos cambios hacia el futuro no podemos pensar en sostenibilidad no podremos pensar en la sociedad como todas las problemáticas que tenemos si desde los niños empiezan a discutir y a comentar y a emergir estos asuntos que son importantes y que nos tocan como sociedad hoy día entonces de mi parte yo creo que full inversión en la educación y que esto sea un derecho adquirido y no solo en el papel porque la educación existe pero no para todos y esto es una manera de exclusión hoy día en términos de otras lenguas en términos de educación básica educación privada entonces de mi parte yo creo que sería esto excelente y tenés esta opción de pedirles algo después de todo esto creo que simplemente quería añadir algo tenemos acciones afirmativas que ya existen con resultados sumamente positivos por lo tanto la inclusión por ejemplo de cuotas el hecho de exigir que cada vez haya más plazos puestos administrativos para mujeres negras en grandes empresas por ejemplo eso ya tiene todos resultados muy positivos cuando pensamos en una institución pública y con la vista en estas acciones afirmativas y como esto como regla para las actividades como principal acción eso podrá generar mejores resultados en Brasil por ejemplo tenemos esas cuotas en las universidades donde el conocimiento técnico de los jóvenes que llegan a través de las cuotas es mucho superior que el de aquellos que entran por otro lado eso genera posibilidades para el sector privado y para poder tener a unos empleados cualificados dentro de ese grupo de colaboradores la función de los órganos públicos entonces con esas acciones afirmativas es sumamente importante porque genera resultados en todas sus acciones tal y como mencionó Clemencia está la responsabilidad en torno a todo esto a partir del momento en el que las instituciones públicas colaboran con estas instituciones públicas y entienden que existan estas acciones afirmativas eso tiene un impacto positivo en el público hay que generar esta posibilidad para que las acciones realmente aporten a la sociedad excelente Maite y para ir redondeando y cerrando ya nos queda poco tiempo ustedes construyeron muchísimo en soledad porque hay que empezar a cambiar estas agendas y quizás fueron las primeras personas que en sus lugares empujaron también esta mirada muy disruptiva a veces muy solitaria de nuevo ¿qué le tendrían que agradecer no solo a los sectores porque de esto se trata también esta articulación y desde donde ustedes fueron lejos fueron contando casos también ¿qué les dejarían y qué le dirían de gracias pero además unas gracias que estén conectadas con quiero que sigas trabajando por ahí porque desde ahí vamos a seguir construyendo en conjunto Clement ¿a qué le agradecerías particularmente? Bueno en estos momentos yo valoraría muchísimo el trabajo articulado que venimos haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia de la consejería para la construcción del Sistema Nacional de Violencias contra las Mujeres estamos haciendo unos pilotos de este sistema en varios departamentos del país especialmente en los departamentos donde tenemos mayores dificultades de acceso no solo por el tema de vida sino también por temas de conectividad también agradezco pues la digamos la oportunidad la posibilidad de poder invertir en el sector rural especialmente en las mujeres rurales yo creo que el sector rural es uno de los de los sectores que sostienen el resto de la sociedad y creo que este sector requiere de acciones que contribuyan no solo al empoderamiento económico sino también a la conservación ambiental y a la seguridad alimentaria así mismo es muy importante hacer esfuerzos hacer todos los esfuerzos necesarios para la transición energética creemos que la vida está definitivamente nuestra vida la vida de todos y todas nosotras está en riesgo y si no actuamos de manera responsable de manera decidida pero sobre todo si no actuamos de manera urgente y en colectivo pues ese riesgo va a ser muy difícil pararlo así que parte de nuestra política como gobierno gobierno que le apuesta a que el cambio sea con las mujeres como ya les manifesté nosotros en Colombia somos un poquito más de la mitad de la población por lo tanto no solo por eso sino también por los innegables aportes que hemos hecho en nuestro país en todas las áreas es necesario que esos aportes sean muy reconocidos y el reconocimiento se refleja en las acciones que estamos haciendo como gobierno por garantizar derechos para las mujeres y allí por supuesto que las alianzas son importantes para profundizar en la garantía de estos derechos en lo que estamos trabajando Marinés bueno iniciaría agradeciendo al Banco Interamericano de Desarrollo por ser aliados estratégicos tanto en la iniciativa de paridad de género como también en lo que estamos iniciando en Panamá para el sistema nacional de cuidados tanto en la inversión en primera infancia y demás que estamos haciendo para poder cambiar paradigmas y definitivamente que para nosotros la inversión en primera infancia es la inversión más importante que podemos realizar como país pero también agradecer al sector privado a las ONGs que forman parte de la iniciativa de paridad de género y también al BID que forma parte de la iniciativa y a todos los organismos internacionales que forman parte de la iniciativa de paridad de género que con acciones afirmativas que con acciones concretas con planes y estrategias de acción para el cierre de brechas de desigualdad específicamente la desigualdad de género hemos logrado beneficiar a más de 15 mil mujeres y que se sigan sumando que sigamos trabajando en alianza es la única manera de ir cerrando las brechas de desigualdad y de pobreza importantísimo para mí importante también que sigamos invirtiendo en la mujer como lo decía con acciones afirmativas y de nuevo no es solo un tema de derechos humanos sino que también es rentable es un negocio incluir a las mujeres incluir al 50% de la población no sé si hablo en tus términos Gerardo pero ya se va contagiando y eso está buenísimo ¿a qué le agradecerías? bueno coincido hay que agradecer este foro yo creo que esto nos permite llevar este mensaje a muchísimas geografías y muchísimos tomadores de decisiones yo personalmente quiero agradecer a la Fundación Debian Costa Rica que ha servido de puente entre el gobierno y la empresa privada para resolver una necesidad muy importante muy particular y de altísimo impacto y también creo que a la organización que represento que nos dio la oportunidad de salirnos del esquema habitual haciendo este piloto que no lo hubiéramos podido hacer sin ellos así que creo que son pilares fundamentales y por supuesto al equipo de liderazgo que represento también que se tomó esto como algo que debe resolverse y que no ha dejado ni un minuto de forzar y luchar para que podamos establecer un mejor sistema para proteger a más madres trabajadoras gracias por incluir también el rol de la sociedad civil que siempre es vital y Raquel bueno de mi casa también son quienes pero al leadership team de Atlas y el equipo de ESG que son la base como no estaría aquí si no fueran por ellos por tener ese top down decision en términos de vamos a hacer esto vamos por esto a toda compañía que las personas son increíbles y que también soportan muchísimo el trabajo que hacemos en campo en los proyectos pero a mí también me gustaría agradecer todos los parceros comerciales que tuvimos en este tiempo porque de una manera u otra logramos crear capacidades y logramos trabajar en conjunto para ser para lograr estos esfuerzos para lograr hacer este programa y las construcciones hacemos todos juntos entonces me gustaría darles un agradecimiento especial a todos los subcontractistas y las personas que pasan por nuestras construcciones en sí y claro a este foro y todos mis compañeros que agregaron muchísimo y muchas gracias Maite te toca cerrar con los agradecimientos finales diríamos siempre complicado ser la última pero bueno primero dar las gracias a mis ancestros sin ellos yo no estaría aquí todas esas luchas esas acciones estratégicas que llevaron a cabo para que yo pudiera estar aquí segundo agradecimiento para Morrison Anita Fiori Irene Magdalena mujeres que fueron las precursoras las personas que de hecho lucharon para que el MIA sea el primer fondo el Jafant el primer el primer fondo entre otros que tiene mujeres negras liderando el tema de los fondos también dar las gracias a Elbit por esta oportunidad obviamente de estar aquí con estos colegas y también para poder haber sido una de las iniciativas donde se ha invertido desde el BitLab y también a todos ustedes porque espero que no salgan aquí como entraron sino que espero que lleven a cabo acciones eficaces para que de hecho puedan transformar y colocar a otras personas en estos paneles que aporten más posibilidades para que cada vez haya una mayor diversidad racial de la población en el BTQI más personas con discapacidad mujeres indígenas personas negras para que no salgan de este lugar de una manera pasiva que hayan escuchado y que digan que están haciendo algo porque escucharon una presentación que dediquen horas de su día a día porque ese compromiso realmente les va a brindar un fruto de una manera u otra así que muchísimas gracias por esta oportunidad bueno yo voy a aprovechar y hacer dos agradecimientos en los que voy a ir conectando algunas cuestiones uno primero a ustedes a la audiencia que está ahí que se anima a entrar a una sala donde se hablan de temas desafiantes de temas que a veces no son trendy no son divertidos son los temas que nos duelen son los temas que nos interpelan cada vez que nos vemos en un espejo y nos encontramos y no nos encontramos a la audiencia que también está del otro lado de la pantalla y a ustedes particularmente por dedicar una vida a esto que incomoda y hacerlo realidad dar oportunidades en cada una de esas acciones y particularmente decirles que la gente que se conecta y genera estas agendas que son posibles que hoy entendemos que son más allá de los datos se involucran en algo que es dinámico hoy estamos hablando de diversidad equidad e inclusión pero nos interpela una mirada atenta que es que cada vez que agrupamos nos ponemos objetivos vamos a cambiarlos aparecen cambios estratégicos aparecen cambios urgentes como nos traía Raquel y eso hace que seamos personas activas presentes y comprometidas así que mi agradecimiento es a estas personas un fuerte aplauso por estar acá y hacer lo posible aplausos y y Gracias por ver el video.